En el marco de un programa que hemos presentado hace un tiempo atrás a la Agencia Córdoba Turismo, tenemos la posibilidad de llevar adelante una serie de capacitaciones con el objetivo fundamentalmente de aumentar la competitividad en nuestros servicios hoteleros. Por eso hemos desarrollado hace muy breve una tercera capacitación en lo que va del año, esto orientado a lo que es atención de piso, fundamentalmente orientado a lo que es servicio de mucamas, como decía recién, y no solo pensado en el orden local, sino también con un carácter regional, tal cual está planteado el plan estratégico de turismo para su actualización que ha puesto en marcha el gobierno de la provincia. ¿A dónde se lleva a cabo esta capacitación? Esta capacitación formaron parte 48 personas, en el cual se llevó adelante en un hotel céntrico de Villa María, y tiene la particularidad que en articulación con la oficina de empleo del municipio, se han capacitado 6 personas, en las cuales han tenido ese entrenamiento, y ahora aspiramos que las vacantes que se den en el sector de la hotelería, en Villa María, sean estas personas que, habiendo participado de estas capacitaciones, puedan formar parte de un empleo formal a partir de lo que habían solicitado oportunamente al municipio. ¿Tienen un certificado? Sí, sí, se han entregado las contancias correspondientes, como todas las capacitaciones que se lleva adelante en este sentido, forman parte de un programa de capacitaciones, tienen la certificación tanto de la agencia Córdoba Turismo, como de FEGRA, que es la entidad que nuclea a la hotelería y gastronomía en la República Argentina. Ahora estamos trabajando, como se hizo la de plan de negocios y de las buenas prácticas energéticas, estamos trabajando para una última capacitación, que va a ser seguramente hacia fin del mes de octubre o primeros días de noviembre, estamos terminando de hacer un relevamiento que tiene que ver con las necesidades puntuales que plantea en la hotelería. Hay capacitaciones que forman parte del programa, pero también nosotros nos hemos planteado a partir de la mesa de la hotelería que venimos trabajando, que surja de la inquietud que ellos planteen. Así que estamos finalizando ese relevamiento para concluir con la cuarta capacitación en los próximos meses, cerrando este objetivo que no hemos planteado en el año. ¿Cómo está el área hotelera en la ciudad? ¿Futuras inversiones? Bueno, felizmente hay inversionistas locales que están trabajando para desarrollar nuevas inversiones, de hecho hemos recibido hace algún tiempo atrás a un grupo empresario local que tiene decidido llevar adelante una inversión con unas 60 plazas más para Villa María, lo cual se va a sumar a las 1.600 plazas que hoy dispone la ciudad, lo cual habla de que hay un crecimiento en materia turística. Gracias.